El día viernes 22 ha ingresado la denuncia en la fiscalía en donde se pone en conocimiento de un faltante de casi 200 mil pesos que se encontraban en el interior de una caja de seguridad perteneciente a la división del cuerpo de infantería. Bueno, como primera medida se recepcionó la denuncia y estamos en plena etapa investigativa a los efectos de tratar de, se ha trabajado con algunas medidas que han sido urgentes como por ejemplo que se me pase informe de la gente, o sea de los funcionarios policiales que han prestado sus servicios más que nada ese día y los días anteriores en las guardias y también los libros en donde han dejado asentados cualquier tipo de novedades que van ocurriendo durante el transcurso del día. Eso como primera medida, bueno, ha trabajado gente de criminalística y bueno, estamos la verdad en plena investigación y en plena averiguación para tratar de esclarecer qué es lo que ha ocurrido y bueno, para dar con los autores. ¿Este dinero estaba ahí en la dependencia? Estaba en la dependencia, sí. ¿Hay cámaras de seguridad? Eso también han quedado en confirmarme para ver si existen cámaras y si se encontraban funcionando y si podemos contar con ese tipo de soporte tecnológico como para que sea alguna evidencia más a los efectos de que podamos determinar con el autor o los autores o quienes aparte han tenido, o sea, quienes tenían acceso a esa caja de seguridad, esa caja fuerte y quienes no lo tenían y si tenemos la posibilidad de identificar alguno. ¿Se empleó violencia para sustraer el dinero? Mira, por lo que me han informado, no, hasta el momento.